vídeos en TikTok o estamos viendo las historias en Instagram. Entonces, nuestra interacción con nuestro entorno virtual creo que es amplia. Quienes están tomando clases, pues bueno, están escuchando, haciendo algunas presentaciones. Quienes estamos trabajando, pues también, ¿no? Estamos en esa misma dinámica. Pero, pues vamos a aprovechar este espacio. Realmente es un espacio muy breve, por ser solamente estos 30 minutos. Entonces, pueden ser algunas intervenciones así muy puntuales. Elegimos este título porque, ¿cómo creer en el encierro? Pues porque de pronto esta situación es un encierro, ¿no? En muchos sentidos. Y es lo que les voy a exponer a continuación. Déjenme abrir la presentación. Ok, y solo para confirmar, ¿sí la ven? Ok, muy bien. Bueno, les voy a poner mi temporizador para más o menos ver cómo voy en tiempo. Ok, empiezo. Bueno, aprender a creer en el encierro. Quisiera hacer así una pregunta para iniciar esta temática. Y mi pregunta de inicio sería esta. ¿Ustedes consideran que existe alguna receta que nos indique cómo debe ser nuestra convivencia durante estos días de contingencia? Quien quiera, abra el micro de manera libre. Mi propuesta es, este, abrimos en el momento que participamos, cerramos en el momento que guardamos silencio para no perdernos con otros ruidos. Ok. ¿Creen que existe alguna receta que nos indique cómo debe ser nuestra convivencia durante estos días de contingencia? Hola a todos, soy Alma. Hola, Alma. Yo digo que no hay alguna receta, pero sin embargo, sí es importante plantear este, a lo mejor algunos lineamientos cuando estamos con la familia, porque pues la cercanía se vuelve muy de diario y de todo el día y todos los días de mando. Entonces, a lo mejor sí estamos trabajando, sí estamos, a lo mejor sin necesidad de estar trabajando. A lo mejor yo quiero estar un ratito viendo mi computadora, mi Facebook o TikTok o lo que sea y tengo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi primo, a no sé, aquí encima de mí. Entonces, a lo mejor no es una receta, sin embargo sí plantear como un reglamento, ¿no? Con las personas con las que estamos dentro del confinamiento. Ok. Como una especie de, a lo mejor, acuerdos mínimos de convivencia, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre si debería existir o no alguna receta? Ok, continúo. Creo que es muy importante hacer como una evaluación de cuál es nuestro contexto actual, ¿no? ¿Cómo es que se configura nuestro entorno? En ese sentido, bueno, partimos de un momento, un momento histórico, en el que las relaciones interpersonales juegan un papel determinante en el bienestar individual y colectivo. Y aquí me refiero a que toda persona, nosotros como seres sociales, siempre vamos a estar en constante interacción con otro grupo de personas. Una relación interpersonal es aquella que está compuesta por dos o más personas. Y esto quiere decir que desde que estamos en nuestra casa y convivimos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, si vamos a la escuela, pues tenemos un grupo de compañeros, si vamos al trabajo, pasa lo mismo. Si vamos a hacer algún tipo de compra, pues también, ¿no? O sea, realmente, los espacios en los que tenemos una relación intrapersonal, que ya tiene que ver con nosotros mismos, son otros. En este sentido, sí es muy importante, porque la dinámica en la que se están generando en este momento, nuestra forma de relacionarnos, va un poco más orillada hacia la parte tecnológica. Y el ejemplo de ello es lo que estamos haciendo en este momento. Ahorita tenemos un espacio virtual en el que nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos desde diferentes lugares, desde diferentes ciudades. Y bueno, a través de esta dinámica, pues podemos compartir información, podemos también llamarnos para saber cómo estamos, un sinfín de utilidades que nos brinda la tecnología. Un punto muy importante es que las relaciones interpersonales ante una contingencia nos llevan a tener una relación diferente, ¿no? Nuestra comunicación y nuestra interacción al interior del hogar se va a ir transformando y esto automáticamente va a generar un cambio. Porque antes, si yo me salía la mitad del día para ir a tomar mis clases o me salía la mayor parte del día para ir a trabajar y casi no vivía con mi papá, con mis hermanos, con mi roomie o con cualquier otra persona, puede ser mi pareja, mis hijos, mi esposo, pues evidentemente el hecho de estar completamente adentrados, ¿no? En nuestro hogar, tratando de tener este cierto tipo de cuidado, pues nos va a llevar a tener una interacción muy diferente. Entonces, en ese sentido, va a haber un cambio. ¿Qué ocurre con aquellas personas que a lo mejor viven solas? Y quiero exponer esta situación porque hay muchas personas que viven solas que tal vez no son de Chihuahua y en ese sentido, pues bueno, también se va a dar una interacción diferente. Porque los estudiantes que el sector podrían utilizar para poder relacionarse con otras personas, por lo tanto desaparecen, ¿no? Al menos de manera presencial. O a lo mejor van al súper o van a hacer algún pago y bueno, tienen ese tipo de espacio. Pero sí quisiera ser muy enfático en que nuestro entorno actual ahorita nos está llevando a una serie de modificaciones que van a desenfocar en otra serie de situaciones. Y todo esto tiene que ver con la forma en la que nosotros queremos algo. Cuando hablamos del querer, está implícito que cuando nosotros queremos algo, estamos hablando del poseer, del querer tener. Ya sea el querer estar con una persona o el querer tener algo de material. O material, perdón. Y es lo que voy a exponer. Es muy importante que hagamos una revisión de cómo se encuentra el entorno en este momento. Y lo quise ejemplificar a través de esta imagen, donde en el centro vamos a colocarnos nosotros, como personas, como seres individuales, sea hombre o sea mujer. Y en el entorno de cada persona, no sé si alguien tiene su micrófono, que se escucha un poquito ahí. ¿Se me ayuda nada más cerrándolo, por favor? En el entorno en el que cada uno de nosotros se desenvuelve, pues hay otros factores que están representados a través de estos círculos. ¿Qué factores pueden ser esos? ¿Puede ser mi relación con otra persona? ¿Puede ser una relación romántica? ¿Puede ser una relación de amistad? ¿O puede ser alguna relación de convivencia al ser mi compañero de vivienda? ¿Puede ser también otro tipo de relación que se da con las mascotas? Para quienes tienen perros, gatos, hámster o cualquier otro tipo de mascota, muchas veces también se establece un vínculo afectivo. ¿Existe otro tipo de interacción que se genera en el entorno que tiene que ver con las relaciones que generamos con otras personas? En este caso, con nuestros grupos de amigos. Hay otra parte muy importante y que ahorita a lo mejor juega un papel todavía más fuerte. Es la relación que se da con la familia. Sobre todo para todos aquellos que tenemos una familia con la cual compartimos nuestro espacio físico. Entiéndase el hogar. Quienes a lo mejor su familia no está en este momento con ustedes porque viven en otra ciudad y ahorita les toca estar solos. Pues bueno, también esa relación va a estar presente desde la ausencia. Porque si yo no convivo con mi familia, pues esa ausencia también va a generar una implicación a nivel emocional. Y aquí también quise agregar otros dos círculos que ustedes no me dejarán mentir. Seguramente han visto muchos memes que hablan acerca de los espacios físicos de nuestro hogar. Y dialogando también con otros compañeros de trabajo, pues de pronto también quienes andan muy metidos en su casa ya no saben si se van a tomar la llamada en la sala, si en la cama, en el comedor, en el patio. O sea, es una serie de exploraciones del entorno cotidiano que de pronto también se convierte como en, bueno, o sea, ¿cómo me estoy relacionando yo con esos espacios? Cuando los espacios son compartidos, pues también, ¿no? Una oficina o un lugar en el que yo me siento cómodo, pero pues ya... Pero porque están en privado. Puede generar una serie de situaciones que les asustan, se pueden convertir también en una diferencia. Y luego existe otra parte que tiene que ver con otro tipo de espacios. Los espacios que están en el exterior, ¿no? Que puede ser a lo mejor el parque al que me gustaba ir a caminar, el gimnasio que visitaba en las tardes, las clases de música o de alguna otra disciplina deportiva, algunas otras ciudades o municipios que a lo mejor acostumbraba viajar el fin de semana. Entonces, nuestro entorno va a jugar un papel muy importante. Porque a través de la presencia o la ausencia, nosotros en lo individual vamos a empezar a manifestar una serie de situaciones. Y una situación de aislamiento social va a tener repercusiones a nivel emocional. Ok. ¿Qué ocurre entonces con nuestras emociones durante el encierro? ¿Alguien me quiere compartir así alguna emoción que de pronto haya identificado en estas semanas que lleva aislado en su casa? Aún y cuando a lo mejor haya salido a casa de otro amigo o haya salido al súper. O sea, alguna emoción que tenga así bien presente que me pueda decir en este momento. O sea, es que yo sí, durante este encierro me he sentido de esta manera. Hola, Alan. Hola. Habla, Naif. Yo en lo personal, sí he tenido como esta parte de ansiedad. Empecé como muy motivada, ¿no? Dije, es el tiempo perfecto porque voy a arreglar mi casa, voy a sacar todo aquello que ya no utilizo, la cocina, empecé a hacer como arreglitos de la casa, pero lo hice en un tiempo de dos semanas. Y se me terminaron mis actividades. Obviamente me pusimos ahorita, bueno, nuestros negocios, tanto ahí en Chihuahua como en Querétaro los tuvimos que cerrar. Adelanté cositas ahí pendientes. Entonces, te digo, las primeras semanas estuvo muy bien, pero ayer o antier me agarró como un estilo de crisis emocional. Anoche, por ejemplo, no pude conciliar el sueño hasta las seis de la mañana. Entonces, sí, ese sí fue un tema, fue un tema que ahorita estoy pasando. Bueno, ok, pues te agradezco mucho el compartirlo y así como tú lo compartes, esta situación, te aseguro que muchas personas en este momento vamos a estar, pues ahora sí que transitando de una emoción a otra, ¿no? Y lo importante cuando hablamos de las emociones siempre es el aceptarlas. Porque muchas veces las personas solemos negarlas. Decir, no, 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 o sea, claro que no. ¿Cómo voy a tener miedo? ¿Cómo voy a estar ansioso? O sea, no, 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 a mí no me va a pasar eso. Y de pronto hay situaciones tan ajenas a nosotros, como lo es ahorita la situación de la contingencia, que nos orillan a estar de determinada manera. Y que nos llevan a no ir a la escuela, a no ir a trabajar, a tener que cerrar los negocios, a no poder convivir con todas las personas con las que convivíamos. Y evidentemente, pues va a haber una repercusión. Entonces, gracias. Continúo y ahorita igual abrimos micro para alguien que quiera hacer otro comentario. Cuando hablamos de las emociones, existen un sinfín de manifestaciones y de nombres que muchas veces engloban a una u otra emoción. Pero en este momento me gustaría a mí compartirles de manera muy práctica lo que es la meta, que es como el cuadro mínimo a nivel emocional para poder nosotros trabajar y poder ir avanzando en cada una de nuestras situaciones. Y quiero empezar aquí con la primera, que tengo en la parte derecha de la pantalla, que es el miedo. El miedo es una emoción que tenemos en las generaciones muy, muy antiguas, porque es una emoción que está ligada al instinto de supervivencia. Las personas solemos reaccionar en situaciones de miedo pues precisamente para cuidar nuestra supervivencia. De pronto cuando nos espantamos, pegamos un salto o a lo mejor salimos corriendo, porque algo se activa en nuestro cuerpo que nos moviliza. Muchas veces a nivel de sensaciones, una de las manifestaciones del miedo se da a través de un temblor en las piernas o inclusive en las manos, así que de pronto nos entra la temblorina. Esa es una respuesta de acción. O sea, cuando una parte de nuestro cuerpo se empieza a mover, quiere decir que nuestro cuerpo se está preparando para salir. Cuando una persona experimenta ansiedad, puede de pronto a lo mejor empezar a mover mucho su pie o se empieza a rascar la cabeza o se empieza a rascar alguna otra parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Algo dentro de mí está generando esa incomodidad y mi cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, es muy importante estar alerta a cada una de las sensaciones que se experimentan a través del cuerpo. Y les aseguro que si empiezan a identificar cómo vivo yo el miedo, cómo vivo yo a lo mejor el enojo, la tristeza o la alegría, van a encontrar que van a estar ligados siempre a alguna parte de su cuerpo. Ojo, no todos reaccionamos de la misma manera, ni sentimos de la misma manera. A lo mejor yo puedo experimentar el miedo con un dolor muy fuerte en el estómago. Seguramente va a estar ligado con alguna situación mía. ¿Ok? Continúo. El enojo. El enojo es una emoción que nos activa de mucha energía. El punto con el enojo es que muchas veces el enojo tiene una connotación negativa. Y cuando no controlamos el enojo y de pronto lo transitamos en coraje o en fútbol, lo que hacemos es que la mano como sale de ese enojo suele tener una connotación negativa por alguna palabra que puede lastimar a alguien o por alguna acción, ¿no? Lo cual puede ser el equivalente a un golpe, alguna persona, algún empujón, algún jaloneo, o inclusive también a la pared o alguna situación. Toda emoción tiene que ser expresada y toda emoción tiene que encontrar una vía para poder salir. Cuando nosotros contenemos las emociones, hay un momento en el que las emociones se desbordan. Y cuando se desbordan, pues de pronto perdemos el control. Cuando no tenemos el control de ellas, entonces es cuando podemos de pronto lastimarnos o lastimar a alguna persona. Voy a irme un poquito más rápido porque este tiempo se me va volando. La tristeza. La tristeza es una emoción que está muy ligada al enojo. Enojo y tristeza casi siempre van de la mano porque se suele decir que cuando una persona está muy enojada, muy, muy enojada, en el fondo lo que está experimentando es tristeza, ¿ok? Piensen en una situación en la que ustedes de pronto pierden a alguien. Terminan con su pareja o algún familiar o algún conocido muy querido de pronto, pues, fallece. Entonces, hay personas que de pronto pueden cuestionar el por qué se tuvo que ir esa persona o por qué me dejaron a mí. Entonces, es un ir y venir entre estar enojado y estar triste. ¿Por qué? Porque siempre el perder algo o el tener que soltar algo de pronto nos puede conectar con esa parte de energía muy fuerte, ¿no? Que es el enojo. La tristeza también nos ayuda a poder contactar con nuestra parte más humana, con nuestra sensibilidad. Cuando algo nos entristece, normalmente tiene que ver con una situación que nos duele. ¿Por qué? Porque hay un vínculo muy cercano a nivel emocional. Por otro lado, la alegría, al igual que el enojo, son las dos emociones que más nos activan en cuanto a energía corporal se refiere. Una persona que está muy enojada, o sea, tiene tanta energía corporal, que al no contenerla, pues, la puede sacar de una forma muy devastadora. Una persona que está alegre es exactamente lo mismo. La diferencia es que la alegría no nos lleva a destruir. La alegría nos lleva a ser creativos, nos lleva a divertirnos, nos lleva a relacionarnos, nos lleva a generar movimiento. Y por eso se suele decir que cuando una persona está alegre, pues, a veces está como que brincando de la felicidad. ¿Ok? Bueno, pongo este cuadro, esta reflexión acerca de las emociones, porque cuando hablamos sobre si debe de existir o no una receta para poder convivir ante esta situación de encierro, ante una situación de contingencia, evidentemente no. No existe ninguna receta que nos garantice que nuestra convivencia va a ser favorable. Expresar lo que sentimos dentro de una situación en la que hay factores que van a estar detonando mis emociones y va a haber momentos en los que voy a estar metido en el miedo, voy a estar metido en el enojo, voy a estar muy triste, o a veces voy a estar muy alegre, nos colocan en una situación muy vulnerable. La incertidumbre, o sea, el tiempo, el no tener claro cuánto tiempo va a durar esta situación, es un enemigo muy grueso. Porque de pronto podemos visualizar que a lo mejor dentro de 15 días ya vamos a regresar a nuestras actividades, o dentro de un mes. Y de pronto escuchamos las noticias y cada vez van avanzando más las fechas, bueno, cada vez van retrasando más el regreso a la actividad económica, a la actividad laboral, a la actividad estudiantil. Entonces, si ya se me hicieron pesadas estas primeras semanas el saber que me queda un mes y medio de esto mismo y que tal vez esto nos puede llevar a estar todavía más encerrados, ¿cómo creen que nos va a hacer sentir? Me gustaría que alguien, así me comparta muy brevemente, ¿cómo se siente en este momento ante esta situación? Ante la situación de contingencia. Sin dar tantos detalles, solo ¿cómo se siente? ¿Nadie, nadie? Estresada. Preocupada. Ok. ¿Tú estás preocupada, Regina? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, es muy estresada. Estresada. Sí, y ansiosa. Ok. Preocupada, estresada, ansiosa. Ok. ¿Algo más? Bueno, continuamos. En este sentido, traigo estas dos preguntas y me gustaría que las le, bueno, las voy a leer, pero mostrar que cada quien le llegara a detalle, ¿no? Y lo pongo así, así tal cual, ¿no? El virus actual depurará lo tóxico de las relaciones o sacará a la luz lo auténtico escondido. Y la siguiente es, ¿qué quedará? ¿Qué dejará atrás? ¿Y qué traerá de nuevo a cada uno de nosotros cuando esto pase? Pues, creer en el encierro a mí, en lo particular, me lleva a pensar en poder expresar de una manera más auténtica lo que se siente y lo que se quiere. Y no por eso, o no sé si ustedes a lo mejor estén tan al tanto, pero que una de las repercusiones que está generando esta situación, al menos en términos de convivencia familiar, es que de pronto hay familias que están entrando en una confrontación y que hay parejas que están entrando en un choque. ¿Por qué creen que sea esto? Esto se debe a que en toda relación humana siempre va a haber situaciones que no nos van a agradar del todo, pero de alguna u otra manera aprendemos a sobrellevarlas porque no solamente nos relacionamos con una persona, ni con dos, ni con tres. Cuando salimos a la calle, cuando vamos a trabajar, cuando estamos en nuestro negocio, cuando estamos en la escuela, pues tenemos otros distractores. El hecho de ir en el trayecto manejando o en el transporte público nos lleva precisamente a esto, a que nuestra mente tenga otras imágenes, tenga otros pensamientos, tenga otros estímulos. Cuando los estímulos de pronto se disminuyen y nos encerramos en un espacio, cuatro por cuatro, mi cuarto, la cocina, planta alta, planta baja, un patio, un jardín, entonces estamos más metidos con nosotros mismos y al estar más metidos con nosotros mismos vamos a estar más en contacto con aquellas situaciones que tal vez no nos hacen sentir tan cómodos o que a lo mejor no abonan a nuestra felicidad. Entonces, depurar lo tóxico en las relaciones es como poder sacar eso que tal vez no lo digo, no lo dejo claro y que ahorita ante una situación de contingencia pues me llevan a tener más esa cercanía. Entiéndase mi relación con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana, con mi novio, con mi esposo, con mis hijos, mis abuelitos o de una manera más profunda mi relación conmigo mismo. Imagínense si empiezan a experimentar preocupación, estrés, miedo, ansiedad, fastidio, cansancio, aburrimiento. Estamos hablando de que una persona que de pronto empieza a experimentar esta serie de situaciones pues ya no va a estar fluyendo de la mejor manera. Si se encuentra a otra persona que es su compañero de habitación o es su vecino de cuarto, ¿cómo creen que vamos a reaccionar? Entonces, ¿cómo nos va a dejar esta situación? ¿Ok? Continúo. Creer a través de la autenticidad, yo lo pongo aquí ahorita en estos tres puntos, ¿no? Como estas especies de recomendaciones. Una de ellas es explicar lo que sientes. Es muy importante estar muy alerta a las sensaciones a nivel corporal. Cuando hay personas que de pronto empiezan a experimentar algún malestar, muchas veces es porque ese malestar se empieza a somatizar. ¿Qué quiere decir que tiene su origen en un aspecto emocional y que de pronto se ve reflejado a través de alguna irritación en el cuerpo, a través de algún dolor, como puede ser la colitis o como puede ser alguna tensión en el hombro, en el brazo, en el cuello. Entonces, es muy importante estar muy alerta a lo que voy sintiendo corporalmente. Aprender a identificar cada una de las reacciones de mi cuerpo. Estar muy alerta en la interacción con los otros para observar, para escuchar, para aceptar y para no engancharnos. Como mencionaba al inicio, Alma, si bien no existe una receta, sí es importante tener algunos acuerdos. Y los acuerdos van desde si yo tengo que tomar clases en determinados horarios, tal vez necesito un espacio en el que me pueda concentrar, en el que no exista ruido y en el que no existan algunos distractores. Si yo tengo que tener un espacio para trabajar, sería lo mismo. Si yo convivo con mis padres o convivo con mis hijos o convivo con mi pareja, es muy importante empezar a tener esos espacios en donde la interacción no se convierta en un estar todo el tiempo con las personas. Porque les aseguro que eso, en lugar de unir más las relaciones, lo que va a generar es que va a haber más diferencias. Entonces, los espacios en lo individual son muy importantes. Otro muy importante es que en toda situación conflictiva siempre encontremos esa oportunidad. Desde la filosofía oriental se maneja que toda situación de crisis o toda situación problemática tiene dos elementos. Uno, que evidentemente nos hace entrar en una situación de crisis, de malestar. Pero el segundo es que siempre es una oportunidad para poder generar un cambio en esa dinámica en la que nos estamos relacionando. Si yo me empiezo a bronquear porque estoy utilizando el sartén de la carne para hacer el huevo y ya valer la carne a huevo, pues entonces es una oportunidad de ponerme de acuerdo con mi mamá o con mi esposo o con mi hermano. Digo, por mencionar algún ejemplo muy burdo, ¿no? Esa parte es importante que la incluyamos. O sea, si vemos toda situación como una oportunidad de generar algún cambio positivo, les aseguro que vamos a tratar o vamos a tener una experiencia un poco más llevadera. Muy importante dialogar sobre lo que sienten y sobre las cosas que les preocupan. Y ahí sí, pues es muy importante hacer el uso de todas las herramientas que disponemos. Si podemos platicar en nuestra casa con alguien mientras tomamos un café, mientras tomamos un té, o si a lo mejor nos queremos tomar una cerveza o una copa de vino, es una muy buena oportunidad. También es muy importante contar con espacios en los que puedan, a lo mejor a través de esta manera virtual, poder tener interacción con sus amigos, con sus familiares y en ese sentido aprender a expresar eso, eso que van sintiendo, pero siempre desde la autenticidad. ¿Ok? Identificar lo que sienten, observar, escuchar, aceptar y no engancharnos es el equivalente a ser inteligentes emocionalmente. La inteligencia emocional no solo es saber lo que siento y expresarlo de una manera adecuada, sino es también tratar de entender al otro o a los otros, tratar de leerlos a nivel emocional y entender que a veces hay momentos en los que no es el mejor espacio para poder hablar, para poder entrar en una situación que se tenga que arreglar, porque a veces cuando no se tiene ese momento, esa situación termina en algo no grato. Y, bueno, pues me gustaría cerrar aquí porque creo que ya nos quedan menos de 10 minutos, ¿no Regina? Sí, ya casi acabamos. Ok, entonces, se me pasó muy rápido, pensé que no iba a ser tan veloz. No sé si tienen alguna pregunta, les había dicho que iba a ser más interactiva, pero creo que no, no me salió, me solté a hablar. ¿Algún comentario? Algo que, como yo lo haría si estuvieran aquí en el mismo espacio conmigo, yo les preguntaría de esto que escucharon, de esto que vieron, ¿qué les movió? ¿Qué reafirman? ¿Qué aprenden? ¿Qué descartan? Algo con lo que se queden. Si no se quedan con nada, pues también no me quedo con nada. Ah, bueno, a lo mejor este no era el espacio. Gracias, Alan. Yo, por lo pronto, me llamó mucho la atención las preguntas de la filmina anterior, en donde decíamos que si después de esta pandemia, ¿qué va a quedar si va a haber una, se va a depurar lo tóxico o se va a sacar a la luz lo auténtico? Pues yo creo que es una oportunidad para ahora sí, como bien lo mencionas, es aprender a convivir con los nuestros, a ver las oportunidades que tenemos para salir como tocar incluso aquellas conversaciones que por el día a día no tenemos oportunidad de hacerlo. Y justo hoy platicaba aquí con la familia por teléfono y les decía que, por ejemplo, ahorita está saliendo que se está limpiando el aire, el aire se está limpiando, los océanos, las playas, las playas, que el agua está cristalina. Digo, yo creo que si una vez que se levante la contingencia, regresamos a los vicios anteriores, pues yo creo que de nada va a servir esto. Yo creo que cada uno en lo personal debemos llevarnos como que este aprendizaje, este, incluso el no utilizar tanto los automóviles, usar más los, los, el transporte público, hacer el, ya sabes, esta de irnos todos en un carrito para el trabajo, los que vimos por la zona, o sea, hacer este tipo de cosas pequeñas, pero que en la, en la, en la, ¿cómo se llama? O sea, si lo hacemos muchos, pues obviamente esto va a sumar, ¿no? Entonces yo creo que esa es una tarea que todos deberíamos de, de tomar e identificar pues para volverlos acción. Ok, muchas gracias. Gracias. Esta, esta depuración de lo tóxico ahora sí que va desde, desde nuestro, nuestro hogar como lo mencionabas, hasta desde nosotros mismos. Es, yo a veces utilizo un ejercicio tanto con hombres como mujeres. O sea, les digo a los hombres, revisen su cartera, ¿no? Y a veces yo veo a compañeros que traen una cartera así de este grueso y yo digo, pues, pues a lo mejor si es de dinero, qué padre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no es de dinero. De pronto son tarjetas, son tickets, son recibos y lo pongo con un ejercicio muy sencillo porque muchas veces solemos cargar cosas innecesarias, ¿no? En el caso de las compañeras en sus bolsas o en el caso de los estudiantes en sus mochilas, ¿no? Si así, si todo eso estamos cargando en el día a día, en nuestra cartera, en nuestra bolsa, en nuestra mochila o en nuestro carro, imagínense cuántas cosas no estamos cargando a nivel emocional. Si abrimos nuestro clóset, si abrimos los cajones de la cocina o cualquier otro tipo de espacio en el que vamos arrumando cosas, ¿de cuántas cosas no nos estamos llenando? Esta situación de la contingencia que nos ha sacado de los espacios naturales, ¿no? Como las playas, a lo mejor la calle y que se empieza a dar como una serie de depuración, se empieza a limpiar. ¿Por qué? Pues porque no estamos tirando basura, no estamos contaminando, no estamos transitando. Entonces, si estamos en un momento en el que se empieza a limpiar todo, ¿por qué no aprovecharlo como para también nosotros hacer esa limpieza interna? Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros compañeros. Entonces, es la oportunidad propicia para realmente contactarnos con nosotros y dejar de poner los pretextos de que es que por el trabajo no puedo hablar o ya llego muy cansado. O sea, no tengo tiempo. Ahorita tenemos todo el tiempo ahí adentro. Entonces, lo que tengamos que solucionar, lo que tengamos que limpiar y lo que se tenga que quedar atrás que se quede, ¿no? Y que nos dé paso a una serie de situaciones nuevas. Y digo, por ahí salen muchas imágenes, ¿no? Reflexiones y todo. Pero es increíble, ¿no? Como ahora, a lo mejor un beso o un abrazo nos puede costar la vida. O sea, esa cercanía. El distanciamiento social evidentemente no es positivo porque las personas necesitamos ese apapacho, ¿no? Ese contacto, esa cercanía. Hasta a los que no les gusta, lo necesitamos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Ahorita nos queda un minuto, entonces tendría que ser un poco breve. Ok. Y de hecho, para compartirles que en el chat les puse un link, el espacio va a seguir abierto. Si tienen algo que compartir, alguna charla, algún hobby, algún interés personal y quieren participar ustedes siendo expositores, está abierta la convocatoria, se los dejo en el chat. Muchas gracias. Les comparto esta imagen de Instagram, de Rincón del Tíbet. Todos los días tienen una frase, ¿no? La de hoy es esta. Usa esta crisis para crecer, no te dejes vencer, algunos caminos se rompen para que otros puedan aparecer. Gracias. Me gustó, hoy la guardé, dije la guardé.